Salome 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 Mujer falacia, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena, sobre tus ansias un corazón de piedra, con las maldades que encierra la codicia. Mujer falacia, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena, sobre tus ansias un corazón de piedra, con las maldades que encierra la codicia. Ay, Salome, Salome Mentira Salome no te engaña, mami Mentira Mentira, mentira son Mentira, mentira son Mentira son Mentira, mentira son Mentira, mentira son Mentira, mentira son Mentira, ay mentira, mentirosa, mentira, ya lo metí ahora a ti, mentira, escucha lo que te digo, mentira, para que puedas pensar, mentira, cuando se puede así amar, mentira, a un ser que sea bien querido, mentira, y viene con la mentira, mentira, oye como me has venido, mentira, ay mentirosa, mentira, mi hermana y traicionera, mentira, que no te quiero más, mentira, vete a mentir a otro lado, mentira, 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 ay por estar mintiendo siempre, mentira, un día a ti te va a pasar, mentira, que sola vas a quedar, mentira, te lo digo desde ahora, mentira, escúchame Salomé, mentira, mi hermana y traicionera, mentira, ay que no te quiero más, mentira, mi madre no te adoro más, mentira, de sola te voy a dejar, mentira, es una mentira, 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 mentira. Mentira, mentira, mentira.